B.U.N. Pues tengo aquí entre manos un artículo maravilloso de José Sámano, el director de deportes del diario País. Es un artículo que escribe el lunes 28 de febrero, titulado Mauriño y las conspiraciones. Y habla de que el técnico de Madrid, tras cargar contra los árbitros y los rivales del Barça, critica ahora quienes fijan los horarios, etc., etc., las instituciones que están intentando meter zanquería en el Real Madrid. A mí me parece que es un poco triste que José Mauriño busca tantas... Empezando con el Sporting de Gijón, su entrador poniendo un equipo con suplentes o árbitros. Es que realmente estamos ya rizando el rizo cuando ya supone que la gente de Mediopro, quienes fijan los horarios de los partidos, están confabulando ahí para obrar en contra del Real Madrid. No debemos ya olvidar que el Real Madrid tiene un equipo realmente fantástico. Cedieron dos puntos ante el Deportivo de la Coruña, no por fatiga, porque los segundos 45 minutos jugaron a mil por hora. Y pues remató varias veces contra el palo, Daniel Anzubía, el portero del Deport, pues obró milagros y la zag en sí, el Deportivo de la Coruña, tuvo mucho que resistir. No notábamos cansancio, no notábamos de que por esa razón el Madrid dejase dos puntos en la Coruña. Si algo, sería por una buena dosis de mala suerte. A mí me... Pues no me molesta, me entristece un poco de que José Mauriño piense que tanta gente tiene tantas cosas en contra suyo. O, en definitiva, el Real Madrid, porque no creo que así es. Pienso que la gente más bien admira el Real Madrid. B-Win